Buenos días amigos. Hoy vamos a leer un libro llamado Un perrito problemático. Escrito por Lynn Pickle, ilustrado por Bob Reese. Este libro tiene algunas palabras nuevas que vamos a aprender. Tiene la palabra arbusto, que es un tipo de árbol. Aullidos, que es el sonido que hace un cachorrito o un perro cuando está llorando. Cachorrito es un perro que es un bebé. En inglés se dice puppy. Desorden quiere decir algo que no está limpio o organizado. Envoltura significa como cuando tú te comes un dulce, el papel que le tienes que quitar antes de comértelo. Espina es un hueso que está en tu espalda que te ayuda a pararte, pero también puede ser la parte de un libro. Tú ya sabes que es una espina de un libro. Mordisqueado significa algo que está muy mordido. Y problemático, problemático, suena como problema. Entonces esa palabra tiene que ver con algo que es un problema. Vamos a leer un perrito problemático para ver de qué se trata. Un perrito problemático. Mamá, papá, ¿adivinen qué? ¿Qué, José? Preguntó papá. Los cachorritos de Meli están buscando un nuevo hogar. ¿Podemos quedarnos con uno? Quiso saber José. Si nos quedamos con un cachorrito, tendrías que sacarlo a caminar, le explicó mamá. Además, habría que bañarlo, añadió papá. Yo podría bañarlo, dijo Julia. ¿Qué sabes de los cachorritos? ¿Qué sabes de los perros? Yo sé que son muy lindos, pero cuesta mucho trabajo cuidarlos. José y Julia consultaron con sus padres la elección del perrito. Tito, el nuevo cachorrito, estaba contento con los nuevos olores, los sonidos y con el desorden. Para Tito, todo era un juguete. ¡Ay, no! Gritó Julia. Tito ha desenrollado la mitad del rollo del papel higiénico. Un papel higiénico es papel del baño. ¿Piensas que va a ser fácil para Julia y para José tener un cachorrito nuevo? Yo tampoco. Pienso que van a tener que trabajar muy duro. Vació el frasco de caramelos y se comió hasta los papeles de envoltura, notó José. Dejé los zapatos junto a la puerta, se dejó Julia, y están todos mordisqueados. Ella decidió sacar sus zapatos y echarlos a la basura para que sus padres no los vieran. Cuando abrió la puerta, Tito salió disparado corriendo. ¡Oh, oh! ¡José! Gritó Julia. ¡Ayúdame a atrapar a Tito, por favor! Y los dos corrieron tras él. De repente, Tito se detuvo y empezó a dar aullidos. Recuerda que eso significa que estaba llorando. ¿Qué pasa, Tito? Le preguntaron. Julia tomó su patita y encontró una espina de arbusto. Se la sacó con mucho cuidado y lo llevó adentro. Julia y José estudiaron de acuerdo en que el perro es el mejor amigo del hombre. Pero un cachorro puede ser problemático. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Amigos, espero que les haya gustado el libro. Este libro nos recuerda que no siempre es fácil tener un perrito nuevo y hay muchas responsabilidades nuevas con las que tienes que ayudar a tu mamá y a tu papi si tú quieres un cachorrito. Entonces, los quiero mucho. Nos vemos mañana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!